Sí, la verdad que sí, muy contentos como quedó este año. Este año, bueno, tiene los farolitos, me inspiré en la historia de Diógenes. Diógenes era un filósofo que andaba, aunque sea de día, buscando hombres honestos. Y la verdad que me encantó la historia. Antes es como que por las apariencias ya se hacían esas diferencias y se creía que la gente era más mala de lo que es, pero en realidad somos todos honestos, buena gente. Por ahí lo que pasa es que están mal enseñados en cuanto a ideas y conceptos que forman las desuniones. Y bueno, nada, con esto es como que plasmar que estamos todos bien y viva la Argentina y viva la unidad y el amor y que las fiestas se pasen en paz porque es un momento de regocijo, de encuentro. Y bueno, siempre se pone el alma acá en estas decoraciones. Me lo decías, Alejandra, que todos los años se busca una inspiración distinta. Sí, sí. ¿Este año? Por eso te digo, en diógenes, en buscar el alma, lo profundo, la honestidad, que muchas veces parece que no está a simple vista porque es como que se toma más en cuenta el ego que está manejado, digamos, por esta 3D, por esta cosa de los sentidos y no la conciencia que es lo que nos conecta con Dios, con el universo, con el más allá. Cuando salimos de esa línea es como que nos encontramos y somos todos hermanos. Tal cual, es así. Es un hermoso mensaje y qué lindo poder compartirlo con la gente también, ¿no? Porque seguramente que más de uno, más allá de la foto, ya sabe de este mensaje y seguramente te consulta. Sí, la verdad que siempre se trata de dar un mensaje y por ahí no todos tienen la explicación, pero se sienten la energía. Es transmitir eso que se hace con tanto cariño y llega y lo notan los nietos, los abuelos y todo el mundo. Y todas las generaciones, ¿no? Porque varios hemos pasado por Casa Gracián y, bueno, lo hablábamos fuera de cámara también, a través de un calzado, a través de un juguete y a través también de estas imágenes tan lindas que siempre se ha compartido. ¿Cuántos años, Ale, más o menos, que vienen con esta temática? Con esto de experimentar y de brindarle a la gente estos mensajes tan lindos. Mirá, no recuerdo, pero deben ser 7, 8 años que ya habíamos empezado. Y, bueno, cada año se va perfeccionando, se va haciendo más real. El año que puse las pantallas, decían, bueno, decían como que de acá adentro salía para la calle toda esa energía. Fue muy, muy, muy bonito. Y ver la alegría. Me acuerdo la primera vez vino un hombre mayor y lloró. No, porque yo lo que quería plasmar es que estaba el concepto de Papá Noel o el concepto de los reyes, pero no estaban a nivel físico en tamaño grande como para que la gente lo pueda ver. Y cuando se empezó, obviamente las figuras fueron modificándose. Entonces, cuando se empezó a plasmar eso, es como que lloraban, ¿me entendés? Después una vez no giraba el trineo, se colgó de ahí y una señora lloraba y quería sacarse la foto. Y le digo, subí la escalera y hacés como que estás volando. Y nada, eso a mí me reemociona. Sí, me imagino a los chicos, al ver el tamaño del pesebre, al ver el arbolito, ya que es imponente cuando ingresás al local. Y algo que hablabas, Alejandra, de la energía. Digo, cuando ingresás al local, se siente esa vibra y se siente esa energía y se siente esa luz. Sí, lo vivimos intensamente. Y ahora, quizás va a ser el cuarto año que el árbol queda todo el año. Digamos, en invierno es como que queda árbol para pájaros. Entonces ponemos todos pájaros y demás. Lo mismo que esa palmera quedó de un pesebre de hace cuatro años. Pero son tan bellas que, bueno, los dejo porque amo la naturaleza y el árbol significa mucho. Exacto. Dijiste aves, dijiste árboles, todo relacionado con nuestro Entre Ríos. Sí, la verdad que sí. Y bueno, te acordarás, bueno, después del incendio y todo eso, es como que, digamos, yo amo mucho los árboles. Y sí, amo mi provincia, amo la Argentina y amo el mundo entero. Por eso también este mensaje de basta de diferencias. Sí, estudiando con mi hijo, él tenía que, justo le tocó el tema discriminación. Y antes de que empezara la guerra, tenía que estudiar Israel y Palestina justamente. Y él en ese trabajo dijo que los niñitos, si vos juntás a un chiquito palestino con un israelí, están jugando y no tienen diferencias. Que las diferencias las hacen, digamos, los políticos, los grandes, y te dicen, vos tenés que odiar a aquel. Y sin embargo, de niñitos, no nacemos con eso. Entonces mi idea, que me emociona, es volver a eso. Porque las diferencias vienen por cuestiones de conveniencia. Y él en ese trabajo explicaba que le convenía a los políticos de esa época generar ese miedo para después decir, yo te defiendo de aquel que ni siquiera era enemigo. Entonces, eso también lo podemos ver en lo chiquito de los pueblos y demás. Entonces, no te digo que vas a andar abrazado a todo el mundo, ¿por qué no? Porque algunas cosas vas a tener diferentes, pero no necesariamente el odio o la bronca. Y esa inocencia que nos falta, ¿no? Hablamos con nuestra camarógrafa, con Belén, después justamente que nos retiramos de acá, de una de las visitas que hicimos, y digo, ver ese Papá Noel, volver a esa inocencia y volver a esos juegos que tanto nos faltan. No, porque soy grande, mirá si voy a jugar. Creo que nos falta eso como seres humanos, la inocencia de aquellos años, el jugar, el volver a ser niños, ¿no? Sí, a ser niños en cuanto a la pureza del alma, que no está densificada, no está contaminada con ideas que le convienen a unos pocos para mantenerse en el poder. Volver a lo que nos unía, porque todos somos uno, y por más que se repita eso, todos somos uno, muchos quizás no lo entienden, pero si vos en vez de las diferencias te centrás en las cosas que coincidís, van a ser muchos más. Lo que pasa es que las diferencias hacen más ruido. Entonces, eso es lo que yo, desde mi humilde lugar, es lo que vengo tratando de manifestar, y creo que esta vez está más logrado. Alejandra, bueno, contanos un poquito, bueno, tenemos el arbolito, y acá también tenemos un pesebre increíble también, donde, bueno, estamos con, podemos decir, los personajes del pesebre, por así decirlo, en un tamaño real. Claro, sí, por eso te decía, esto se fue cada vez perfeccionando o arreglando el tema de los trajes y demás. Y lo que más hago en Gapié es en la capa que le ponemos a María con la bandera argentina. Eso lo hice el año pasado y lo sigo haciendo porque, no sé si, bueno, imagino que sí, pero la Virgen Milagrosa tiene el manto celeste y blanco. Y es como que Belgrano hizo la bandera viendo los colores del cielo. Entonces, la bandera argentina, que creo que es la más bella que existe, tiene los colores más puros. Y es como que, por eso se lo puse. Qué lindo, qué lindo mensaje. Alejandra, bueno, la gente puede venir, puede acercarse, puede sacarse fotos, la gente que nos está viendo también. Y, bueno, obviamente llevarse algo de casa Graciani para el arbolito porque algo debe faltar siempre, ¿no? Sí, pero esa no es la idea. O sea, la idea es que vengan, que disfruten, que los chicos puedan ver que hay otras cosas. Y puedan sentir la magia de la Navidad y de la fiesta. Sí, totalmente, sacarse fotos, no necesariamente tienen que comprar porque ese no es el objetivo. Así que, nada, contenta con lo que hemos logrado. Bueno, dejadme que nombre a Emiliano. Emiliano es el que siempre, digamos, tengo las ideas y le digo, tenés que hacer tal cosa. Y, bueno, y él trata de rebuscarse y de hacerlo. Cuando una vez entré y dije, bueno, papá Noel tiene que volar. O sea, no sabían qué hacer y, bueno, hicieron esos rieles, bueno, se hizo. Y, en este caso, bueno, eran los farolitos, ver, qué sé yo. O sea, siempre, y él es el que plasma todas las cosas que a mí se me ocurren. Eso está bueno, ¿no? Un equipo listo y preparado para cada ocasión. Sí, la verdad que sí, acá trabajamos en equipo. Bien. Alejandra, gracias por estos minutos. Y, bueno, volvemos a invitar a la gente de Sanjo, a los turistas que se acerquen a disfrutar, a compartir y a vivir la esencia de la Navidad. Les agradezco mucho y que estén todos muy bien.